Hubo un accidente allá en Fernando de la Mora, zona sur, más precisamente en la calle Soldado Ovelar y Andrés Barbero, donde, hay que indicar y recalcar, estaban en fusionamiento los semáforos, o sea, en un cruce semáforico. Uno de ellos, según testigo, era la camioneta que estaba un solo conductor, o sea, estaba el conductor solo en la camioneta, o sea, cruzó la luz roja y en este vehículo que estamos observando, que los bomberos lo sacan del lugar donde ocurrió el accidente, iban cinco a seis hinchas de Olimpia después de la celebración, incluso uno de ellos, según testigo, se iba en la balijera. Ese fue el que fue despedido, incluso también cayó, cayó el suelo, todos estos hinchas de Olimpia también fueron asistidos y llevados al hospital del trauma. Lógico, para indicar nada más, no hay personas heridas de gravedad, pero sí, todos resultaron con lesiones, todos estos hinchas que estaban allí, o toda esta persona, resultaron con lesiones y asistidas esta persona por bomberos voluntarios y también trasladadas a esta persona en ambulancia. Estamos observando que el semáforo funciona correctamente. Este es el vehículo que supuestamente cruzó el semáforo en rojo y chocó por la parte lateral del otro automóvil. Felizmente, no hubo personas heridas de gravedad, pero sí, todos con lesiones. ¿Alcohol de por medio de oro? Se supone, se supone. Es lo que uno supone. Estoy hablando ya en hora de la madrugada, ya esto ocurrió. ¿Festejo? Festejo, porque hay mucha circulación de vehículos un domingo a la noche. Habitualmente, en esos horarios, prácticamente cuando es un domingo normal, ya no hay circulación de vehículos. ¿Y domingo lluvioso? No es un domingo lluvioso, pero sí era de festejo. Claro. De festejo, así es. Vayamos a escuchar a uno de los testigos, Oliver Martínez, como así también al bombero Miguel Frutos. Yo estaba detrás de ellos. ¿En un vehículo? En un vehículo. Y ellos pasaron primero y el otro está semáforo rojo. La camioneta blanca. Y ese es lo que tuvo, el otro es lo que tuvo la culpa. ¿El de la camioneta blanca? La camioneta blanca. ¿Este también cruzó, se va por él? Verde. 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 Estaban viniendo del festejo del campeonato de Olimpia. Sí. Así mismo. Y... ¿Cuál está por ahí el teléfono? Este cruzó y el blanco pasó semáforo rojo. ¿Y él le chocó? Y él le chocó. ¿Qué tal el ruido? ¿Fuertas? Fuertas. 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 ¿Ninguno salió despedido del auto de estas personas? Sí. Uno salió que estaba en la balijera. Volándolo, salió. ¿Cuánto personas heridas fue arriba? Cinco fueron en total. Cinco personas heridas. Así es. ¿Qué lesiones más o menos tuvieron voluntarios? Entre los cuatro hubieron luxaciones de hombro, hubieron cortes, escurriaciones varias. Lesiones, por decirlo de alguna forma, menores en cierto sentido. ¿Y de cierto de que una persona estaba viviendo en la balijera de uno de los vehículos? No, no. La verdad que no escucho, no. ¿Todos conscientes? Todos conscientes y estables.